Estamos en el proceso de las directrices por los sistemas alimentarios y la nutrición, un proceso en el que llevamos ya trabajando unos cuantos añitos y con el mecanismo de la sociedad civil muy implicado porque para nosotras era la oportunidad de contar con una mirada amplia sobre los sistemas alimentarios y sobre todo vincular la nutrición con la producción de alimentos y con toda la cadena del sistema alimentario con una mirada mucho más amplia. Y bueno, tal y como nos imaginábamos en el inicio, pues está siendo un proceso complicado. Primero tuvimos que pelear para que el propio proceso fuese inclusivo y bueno, al final hemos tenido consultas regionales en las que hemos podido participar y meter nuestros aportes y bueno, ahora estamos ya llegando, estamos en la fase de negociación, ya yendo a los contenidos y lo que estamos viendo es que los temas que pensábamos que iban a ser más controvertidos pues bueno, están muy polarizados, muy atascados y temas como la propia sostenibilidad que se quiere reducir a un pie de página, como los mercados locales que no se admite la palabra local por parte de algunos estados o incluso hablar de los límites del planeta pues se nos beta y nos dicen que no, que no son lenguajes acordados y que no se puede hablar de los límites del planeta. Ese es el nivel en el que estamos negociando y bueno, ahora estamos ya llegando al final, a finales de enero terminamos este proceso y la idea es que se adopten en febrero y bueno, pues nos toca seguir peleando para que nuestras luchas y nuestros contenidos queden reflejados en el documento y contar con un documento, con un paraguas fuerte de los derechos humanos y que plasme realmente un modelo de sistema alimentario que sea justo y sano para todas.